El primer ministro de Georgia, Bidisna Ibanisvili, designa al responsable de interior como su sucesor. A sus 31 años, Georgi Jerisbanisvili se convertirá en uno de los jefes de gobierno más jóvenes del mundo, tras ocho años al servicio de empresas asociadas al nombre del multimillonario primer ministro que actualmente domina por completo la política georgiana.